Cierra la puerta, acércate a mí Y la verdad, deja ya de mentir Bésame lento, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué consejo en el río? Déjame ir al sur Y tus labios besarse muy bien ¿Quién es tú? ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? Déjame ir al sur Y tus labios besarse muy bien ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? Gracias por ver el video Gracias por ver el video